Por más que tengas tu fútbol, no hay nada más conmigo Y no te encuentran, no te encuentran, no te encuentran Por más que intentes un que bailar en el vuelo Hay algo que tengas tu fútbol, mal al mal Algo falla, andando, andando Y no te encuentran, no te encuentran, no te encuentran Y no te encuentran, no te encuentran Oye, ya se va la vitamina Oye, ya se va la vitamina Teneres, emociones, emociones Hasta cuando se irán en la campana Espera para soltarte, para animarte Por suponer que hay en vida de todas las leyes Oye, ya se va la vitamina Oye, ya se va la vitamina El mazo de América Baila en la salsa, mi amor El mazo de América Va a ser mejor Va a ser mejor Oye, ya se va la vitamina 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 Oye, ya se va la vitamina